Y así llegamos a la mitad de nuestro tercer módulo. Hoy vamos a hablar de las redes asociativas falleras, es decir, cada asociación fallera como vimos era una asociación formal, pero a su vez las asociaciones se agrupan con otras asociaciones en red de acuerdo con diferentes modelos. El primer modelo fue el del Comité Central Fallero, el de 1927 y también, por lo tanto, de los años de la Segunda República. Era literalmente un comité central, es decir, una reunión de representantes para coordinar sobre todo los eventos colectivos. Este primer modelo desaparecerá, como tantas otras cosas, con la Guerra Civil y será sustituido en 1939 por la Junta Central Fallera, vinculada completamente al poder municipal. Pensemos que desde 1939 el alcalde o alcaldesa de la ciudad es el presidente nato de este organismo y normalmente delega, por designación directa y personal, en el concejal de fiestas en el caso de la estructura actual. La Junta Central Fallera tiene una estructura muy compleja. Las 385 fallas de la ciudad están agrupadas primero en sectores que corresponden más o menos con barrios o distritos de la ciudad, hasta un total de 26 sectores. Esos sectores envían delegados a Junta Central Fallera que componen el pleno y son los que realmente realizan las labores ejecutivas y de gestión, organizados a su vez en 14 delegaciones, delegaciones muy diversas, desde cultura a hoy en día informática. Este modelo, el modelo de la ciudad de Valencia, es el predominante, de hecho fue exportado a distintos pueblos y ciudades, pero hoy en día convive con otros modelos organizativos que a su vez implican diferentes relaciones con el poder municipal. Por ejemplo, en la ciudad de Gandía existe una federación de fallas completamente independiente del ayuntamiento, que establece por supuesto convenios y relaciones de colaboración, pero sin pertenecer orgánicamente a él y más especial todavía es el caso de Burriana, donde tenemos un modelo mixto. Este cuadro, que procede de la web oficial de Junta Central Fallera, es una parte del organigrama por sectores y os puede dar una idea de la complejidad organizativa del organigrama del que estamos hablando. En esta fotografía podemos conocer a la mesa presidencial de Junta Central Fallera. Es la actual y nos puede servir de ejemplo. Por una parte tenemos al presidente sentado en el centro y a su lado tenemos al secretario general y también a los vicepresidentes, que aunque son falleros son cargos de designación directa del presidente. Junto a esta estructura, que como habéis podido comprobar es una estructura arbórea y de arriba abajo, existen otro tipo de organizaciones. Las fallas han tendido a agruparse, a federarse con diferentes criterios, pero siempre intentando tener una voz unida que de algún modo modifique sus relaciones con los organismos municipales. Existen federaciones sectoriales, que en la mayor parte de los casos corresponden a criterios económicos. Federación de fallas de sección especial, por ejemplo, pero también a otros. Por ejemplo, existe una federación de fallas I más E, se llaman, que agrupa a fallas con voluntad de experimentación estética y que tratan de alguna manera de conseguir visibilidad y algún otro algún otro beneficio a partir de trabajar unidas. Tengo que deciros que hasta ahora estoy hablando de federaciones o de otros organismos a nivel municipal, de una ciudad grande como Valencia o de ciudades más pequeñas, pero siempre a nivel municipal. El que se establezcan redes asociativas entre fallas con un ámbito más amplio, con un ámbito que abarque al menos en potencia a todo el país valenciano, es un fenómeno más reciente y sobre todo vinculado a proyectos culturales. Es el caso de la Federación de las Yetres Falleres, que impulsa unos premios de llibret a nivel de toda la comunidad autónoma, o la Mostra de Llibret de Gandía, que es un lugar casi de encuentro de actores de ese campo cultural de producción de llibret. En resumen, y esta es la idea que me gustaría comunicar en esta en esta lección y en realidad en esta primera parte del módulo, es que las fallas a las alturas de hoy en día se han convertido en un verdadero campo cultural y también en un verdadero campo de poder. Acabamos la lección con esta imagen que creo que resulta muy gráfica y muy significativa. Es un encuentro de coordinadores de llibret de falla de todo el país valenciano que se celebra en Gandía el primer sábado de cada mes de mayo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.